A ver, la entrevista está súper divertida. Si os apetece, a ver, está en inglés, pero si os apetece os la veis porque está muy divertida, porque claro, a ver, Greg Doucet, ¿qué tal Greg, cómo estás? Es un tío muy ocurrente, tiene una forma muy peculiar de hablar con la pantalla, bueno, de hablar a los espectadores, siempre todo lo dice gritando, además grita en inglés canadiense, lo cual lo hace especialmente divertido porque es un inglés muy asequible, es decir, que es de ese tipo de formas de hablar inglés que cualquiera que haya estudiado un poquito de inglés, pues, le entiende bastante bien, por lo tanto se hace muy ameno y siempre que te guste que te griten, ¿vale? Que te estén gritando a la pantalla. Pero vamos, a mí me encanta, además, es un tío que clickbaitea muy bien, es decir, que cuando pone un título, pues, normalmente sabes que vas a entrar y va a haber algo ahí de chicha, ¿no? Y, bueno, pues, que aquí estamos. Lógicamente, yo lo que hago ahora mismo es una review, de su review, de una entrevista que le hacen al señor Ronnie Coleman. Hay un influencer en pantalla que le está preguntando a Ronnie Coleman acerca de la naturalidad de determinados famosos. Entonces, de entrada, cuando Ronnie hace una contestación, sale nuestro amigo Greg Doucette gritando, mentiroso, ahí a la pantalla, automáticamente corta y nos explica cómo la entrevista va de preguntarle a Ronnie Coleman acerca de la naturalidad de celebrities, de gente famosa, de influencers, de actores, de deportistas. Y, bueno, está muy bien porque no es un recopilatorio de personas, de culturistas, ¿vale? Donde ya sabemos que lo normal es que, pues, estén todos, o prácticamente todos, bueno, todos, dopados, ¿no? Sino que escoge así determinados deportistas, algunos que están muy cerca del fenómeno culturista, pero otros no tanto. Y, bueno, pues, lo que nos dice Greg es que Ronnie, a ver, un tío como Ronnie, que se ha metido, pues, todo lo que está por meterse, y, bueno, y que seguirá, probablemente, lo que nos dice Ronnie es que no, que no entiende cómo puede fallar o tener tan poca visión en gente, bueno, primero nos pone a Chris Hemsworth, que es Thor, pero que Thor, cuando sale muy tocho y muy cachas, por mucho que tenga Chris una genética brutal, pues, le hemos visto en películas, entre películas de Marvel, le hemos visto en películas muy delgadas, es decir, que cuando tiene que hacer una película de tocho, pues, seguro que gana no uno, dos o tres libras, sino que gana diez, quince, veinte libras en el periodo de un mes, dos meses, tres meses, y que eso no es que no se pueda hacer, sino que es imposible hacerlo con la definición que tienen estos tíos. Estoy hablando de Chris Hemsworth, estoy hablando de Hugh Jackman, que está haciendo ahora Lobezno contra Deadpool, que la estrenan aquí en España en julio, y que, bueno, hemos visto imágenes de Hugh Jackman, que ha estado sometido a operaciones porque tenía ciertos tumores, y que ha estado en algunas películas súper delgado, de pronto aparece súper tocho, y que nos van a hacer creer que Hugh Jackman es un tío que puede manejar, pues, su peso con esa facilidad y ganar, como digo, diez, quince kilos de músculo, así, en un trimestre. Pues mira, no cuela, no cuela, además que esta gente, pues, lo tiene que hacer por contrato, lo tiene que hacer porque tiene médicos, tiene gente que les dicen, te vas a tomar esto, vas a llegar hasta este punto, y no tenemos más remedio que hacerlo, porque si no, le dan el papel a otro, ¿no? Y, por ejemplo, Henry Cavill, pues, Superman, luego The Witcher, ahora la última película parece que va a reventar, y dices, bueno, ¿cómo es posible si cuando hizo Enrique VIII, el amigo de Enrique VIII, era una serie británica, de hace ya un montón de tiempo, pero estaba, pero vamos, delgado, como este palo, ¿no? Bueno, pues Henry Cavill, lógicamente, ha pasado por la vicaría, y sigue pasando, porque no hay más remedio, ¿vale? Hay ahora una serie de Richard, me parece que es, ¿no?, de un tío que dice que tiene que estar en TRT sí o sí, porque si no, pues, él sabe que le van a doler las articulaciones, que va a tener que estar pasando por el quirófano, se monta una movida el tío para justificar que tiene que tomar TRT, que tío, que ya está, que lo tomes, y ya está, no pasa nada, pero lo que no es aceptable es que un tío que se supone que sabe un huevo de esto, como Ronnie Coleman, esté por aquí diciéndonos, pues que no, que hay determinados influencers que tienen, pues, un cuerpo natural, por genética, o porque son así de, de verdad, de estilizados y definidos por naturaleza, y no, tío, pues nos resulta raro, nos resulta raro que tú tengas esa opinión de algunos actores, que se sabe fijo, fijo, ¿eh?, pero no porque lo hayan reconocido o dejado de reconocer, es gente que ni siquiera habla de ello, pero es que tú tendrías que saberlo. Una cosa es que tú, antes de estar mega hiper super bestia, pues hubo una época en la que estabas muy fuerte, y bueno, pues uno podría pensar que era una genética privilegiada, y que a lo mejor ibas de natural, que yo lo dudo, ¿eh?, pero vamos, que deberías estar un poquito más, eh, doy informado, sino, pues ser un poquito más realista. Nos pone el cuerpo de Cristiano Ronaldo, a ver, es que cuando ves a Cristiano Ronaldo, pues te das cuenta de que, y ya es mayorcito, de que es una persona que es muy complicado que se haya sometido a ningún tratamiento. Puede que en alguna ocasión determinada algún médico, por alguna lesión, por alguna complicación, le haya dicho, bueno, que tomase alguna sustancia super controlado. Yo lo dudo, ¿eh?, porque es un tío que prácticamente no se ha lesionado nunca, es decir, no ha tenido periodos de esos en los cuales ha estado seis meses sin jugar o cosas de esas, ¿no?, que siempre son sospechosos. Le pasó a Nadal, ¿os acordáis?, ¿no?, pero a ver, es que tú a Cristiano le ves definido siempre, le ves un poquito fuerte, pero no tiene una masa muscular sobresaliente. De hecho, a veces dices, joder, si no está tan fuerte, si yo conozco 700 calisténicos que están más fuertes que Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, pues aquí, lógicamente, Ronnie acieta, a ver, es que no hay que ser muy listo para darse cuenta de que Cristiano Ronaldo es muy probable que pertenezca a esa saga de deportistas que, salvo circunstancias excepcionales, no solo no han consumido, sino que no han necesitado consumir e incluso yo creo que consumir hubiera ido en contra de sus carreras. A ver, mucho se habla de cómo Messi, pues, tuvo que superar su problema de crecimiento y, bueno, pues, es posible que estuviese sometido, bueno, creo que es cierto, ¿no?, a la ingesta de determinadas sustancias, pues, para hacerle, dado que tenía un talento increíble, pues, tenían que hacerle mejorar físicamente, ¿no? No ya crecer, ¿no?, sino que lo que nos damos cuenta cuando vemos jugador a Messi es que la mayoría, el 95% de los seres humanos, chocan contra él y salen rebotados. Y es así, pequeñín, ¿vale?, es enjuto, no pesa tanto, no penséis que pesará mucho menos que Cristiano Ronaldo. Cristiano debe estar sobre los 76-77, pues, Messi, pues, andará por ahí entre los 72-74. A lo mejor me equivoco, ¿no?, pero ya te digo yo que no hay que ser, Ronnie, muy, muy listo para darse cuenta de que Cristiano es un tío fit por naturaleza y luego, cuando le ves entrenar, pues, te das cuenta de que prácticamente él no hace pesas, por mucho que salga ahí en las imágenes con las pesitas y tal y cual, Cristiano, pues, tiene en su casa un gimnasio, pero, vamos, ya os aseguro yo que está más tiempo jugando al fútbol con su hijo en las canchas que haciendo entrenamiento con las pesas, excepto sus abdominales, esos compulsivos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahora le ponen a un señor que se llama Brock Lesnar, que es un luchador actual. Y, bueno, pues, yo no sé cuánto pesará este tío, pero viéndole la pinta que tiene, pues, mínimo, pues, estará en 130-140 kilos. Y, claro, Greg Doucet se parte en pedazos cuando dice Ronnie Coleman que piensa que este tío es natural. A ver, yo no sé si Ronnie debería haber visto la película El luchador, en la cual, pues, el actor, no me acuerdo quién es, me lo decís, por favor, ¿vale? El actor, pues, hablaba de, ya no de lo que tenían que tomar para estar fuertes, sino de la necesidad de tomar sustancias no permitidas para superar las lesiones, el dolor, etcétera, etcétera. A ver, Brock Lesnar, además, ha dado, aunque no le han expulsado, bueno, no le habrán expulsado, lógicamente, por algún tema, ya sabéis, ¿no?, de pasta, de dinero. Pero hace poco, pues, ha dado positivo, es decir, ha fallado en un test antidopic. Entonces, claro, pues, está aquí Ronnie Coleman, pues, está muy desinformado, porque, evidentemente, este tío seguro, seguro que va hasta el mismísimo oculo, como decimos aquí, en España, ¿vale?, o hasta la cola, como queráis. Es un tío que va seguro hasta reventar. No hablemos de minidosis, sino que seguro que es un tomador regular. Y como todo tomador regular, si tus médicos, por lo que sea, se equivocan, o a lo mejor tú solo, porque la gente muchas veces va por libre, ¿no?, va por el correbeidile, ¿no?, tómate esto, tal, no sé qué, yo te lo consigo, ya sabéis, ¿no? Pues, a lo mejor este tío, pues, simplemente calculó mal y dio positivo, y ahí estamos, ¿no?, en una circunstancia que, evidentemente, Ronnie, pues, no es que tenga que saberlo, yo me acabo de enterar, pero, tío, es que no hay más que verle. Es que no se puede estar así. Ese cuerpo no puede ser natural, porque debe de haber ahí, pues, yo qué sé, 60 kilos de músculo que están producidos de forma artificial. Y es así, y él tiene, lógicamente, que estar así, porque si no, pues, no se puede enfrentar en el ring con esas otras vestidas salvajes que salen. Entonces, por favor, Ronnie, es que, Greg, es que se parte el culo contigo, pero un montón, ¿vale?, porque tu opinión, pues, no, pues, parece como un poquito... Es que no sabemos por qué dices eso. Ahora sale la roca, ¿no?, y, bueno, pues, a ver, la roca, pues, siempre ha dicho que es natural. Él ha manifestado que es natural. Y hace bien el tío, ¿no?, lo que pasa es que a estas alturas yo creo que él dice, no, no, yo soy consumidor de esteroides desde hace mucho tiempo, yo creo que todo el mundo se lo perdonaría, todo el mundo, ¿por qué?, porque nos encantan sus películas. Pero, evidentemente, comparándole con cuando apareció en La momia, ¿os acordáis, no?, y luego el rey escorpión, etcétera, etcétera, eso era la época de luchador o casi posluchador, ¿no?, y ahí tiene un cuerpo de tío fuerte, pero un cuerpo absolutamente normal. Es que ahora, en sus 50, es una mala bestia. Tú ves ahora la roca y está súper mega hiper fuerte, además es un tío súper grande, ya sabéis lo difícil que es meter músculo en un tío tan grande, y además tiene unos niveles de definición, pues, muy aceptables, no digo yo que esté súper shredded, no está súper definido, ni mucho menos, pero, en opinión de Gregg, pues es un tío que está muy, muy definido, y que para mantener ese volumen y esa definición, no puedes estar tomando tres cositas, sino que estás tomando sí o sí, de forma prácticamente permanente, y a lo mejor dosis grandes, ¿eh? Luego saca a LeBron James. Parece, este jugador de baloncesto, que mide, ya sabéis, dos metros y pico, pues, dices, bueno, es que no parece tan musculado, ¿no? A ver, yo hay veces en que le veo, porque, claro, la foto que hemos visto, ahora mismo, pues no está tan fuerte, pero yo le he visto a veces que parece que se va a romper. Luego, por favor, a ver, sabiendo que el 75% de los deportistas profesionales estadounidenses consumen hormona de crecimiento, y está documentado prácticamente, es decir, es Vox Populi entre los equipos profesionales, pues, a ver, es muy probable que LeBron, para estar donde está y con el estatus que tiene, pues, seguro, seguro, que natural, ya te digo yo que no es. Luego le preguntan por Tyson. A ver, Tyson no es que se haya metido esteroides. Dice Ronnie que no, que lo ve natural, pero bueno, ¿estamos locos o qué? A ver, ¿cuántas veces habéis visto Mike Tyson en alguna entrevista como oído, como fumado, como si estuviera en otro planeta, en otra galaxia? Yo le he visto a veces que dices, Vox, a ver, este hombre tiene que ir hasta arriba de todo. Y es que ellos, los mismos actores, tenemos por ahí a gente como Jackie Chan, Jackie Chan, el increíble stuntman, es decir, un actor de artes marciales, pero al estilo hollywoodiense, que interpreta sus propios papeles, que hace todas las acciones de riesgo, de peligro, es decir, que se está jugando su físico constantemente, pues ha reconocido tener una época oscurísima de su vida, en la cual todo el dinero que ganaba, se lo gastaba en beber, fumar y en mujeres. Y lógicamente, pues ahí, pues ya sabemos, Bruce Lee, Bruce Lee, dicen de Bruce Lee, y perdonadme todos los seguidores de Bruce Lee, que yo hay gente aquí que sé que tiene mucho cariño a Bruce Lee y a Jackie Chan, lógicamente yo soy un absoluto y profundo admirador de su faceta deportista, pero Bruce Lee, dicen de él que era el camello de Hollywood. De hecho, en la película de Tarantino, era así una vez en Hollywood, con Brad Pitt y con un actor que interpreta a Bruce Lee, pues ahí, a ver, dejan muy a las claras entrever que Bruce Lee, pues estaba como en otro mundo, ¿no? Es decir, que vivía una ficción en la cual, pues, el influjo de los estupefacientes, pues le estaba, de alguna forma, perturbando, por así decirlo. Y eso se vio agravado cuando, haciendo un buenos días, se reventó la espalda, se hernió, y eso, ya sabéis que yo opino que le condujo a la perdición y, bueno, pues a lo que todos sabemos, ¿no? Haber perdido a un increíble personaje, ¿no? Y, bueno, pues, lógicamente, cuando te dice que Mike Tyson, pues que puede ser natural, pues yo es que, sinceramente, es que flipo. Lo mismo que cuando, bueno, pues se hace eco de que John Cena dice que es natural. John Cena natural, y lo que dice el amigo Ronnie Coleman es que, bueno, que no cree que sea natural, pero que a lo mejor, pues es una persona que ha tomado poquito, ¿no? Pero estamos locos, o sea, vosotros habéis visto a John Cena, la foto de John Cena, le habéis visto cada vez que sale en pantalla, que parece que va a... Bueno, es que tú estás viendo ahora mismo a Greg Dusset y John Cena está, a veces, le ves más fuerte que Greg Dusset y es un competidor Greg Dusset. Y, lógicamente, sabiendo que John Cena tiene un comienzo o sus comienzos, también hizo sus pinitos en el culturismo, pues a ver, chicos, es que dos más dos, cuatro. Y no me digas que tomó al principio como culturista y que luego lo dejó y que ahora es natural, porque eso no existe. Si tú has tomado en algún momento, pues ya no eres natural. Una vez consumidor, ya no eres natural. Da igual que hayan pasado cinco, diez, quince, veinte. Me vais a perdonar, pero yo soy de los que opinan que la naturalidad es la naturalidad. Es como ser virgen. El que es virgen es virgen. En el momento en que ya dejas de ser virgen, pues ya has perdido la virginidad. Para mí, el consumo de esteroides es exactamente igual. Y, bueno, en resumen, en conclusión, que lo que nos ha dejado aquí ver nuestro amigo Greg Dusset es que Ronnie Coleman o se toma este vídeo a cachondeo, que a lo mejor algunos son sus colegas y no quiere dejarles mal, pero que hay otros que no son sus colegas y ahí les deja el dardito. Porque, a ver, sinceramente, y si no me corregís, de todos los que han salido en pantalla, el único que yo estoy casi 99% seguro de que es natural es Cristiano Ronaldo. Los demás, a ver, ya te digo yo que no se libra ni uno y que, además, ninguno es alguien que lo haya hecho esporádicamente. Todos, en algún momento, han ido hasta el culo y muchos de ellos van hasta el culo ahora. Y, además, da la sensación, yo desde aquí diría, que la mayoría de los que han salido no tienen ni mucho menos la intención de dejarlo porque lo necesitan por su trabajo, por su profesión o porque simplemente les mola estar así de tochos. ¿Qué os parece? Opiniones, por favor, en los comentarios. Y nada más. Iron Masters Forever. Y espero que os haya gustado este vídeo haciendo de una review muy divertida. Y si queréis ver el vídeo original, pues ya sabéis, mola un montón escuchar a Greg, pero os lo tenéis que ver en English. Es lo que hay. Para los nuevos y casi nuevos, tenéis dos rutinas recién lanzadas. Una para chicas, iniciación. Y otra para chicos, la tercera, de nivel iniciación en progresión. Además, para los que ya hacéis mis entrenamientos hace tiempo, tenéis atentos hasta seis packs diferentes. Prestad atención a las ofertas porque las tenéis en mi descripción. Y ahora, todavía más importante, mis formaciones. Vienen curvas. Tenéis que tener mucho cuidado. Vosotros tenéis la única solución a vuestro alcance. Mis formaciones en biomecánica, sistemática y programación de entrenamiento dirigidas a personas que quieren dedicarse profesionalmente al entrenamiento personalizado o que ya lo están haciendo y que necesitan urgentemente reparar toda la desinformación que previamente les ha sido impartida. Bueno, pues para todo ello, me contactáis por ironmastersspain.com y allí concertamos una entrevista y te explico con precisión y en persona cuál es el contenido y cuál es la manera más rápida para hacerte con ellas. Ahora o puede que nunca. Recuerda, muy importante para tu futuro. Vamos a demostrar de lo que somos capaces sin pensarlo, únete. Somos Iron Masters. Iron Masters. Iron Masters. Iron Masters.